Pues ya tenemos aquí el del Grupo Norte, señores, no, 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 qué gusto de verdad de entrevistar los interiores de la Casa de las Mujeres. Bueno, ya estamos de este lado del estudio, estamos con unas señoritas hermosas, señores que les van a venir a presentar este sencillo que están promocionando hoy, platíquenos un poquito por favor. Híjole, pues muchas gracias por invitarnos, ¿verdad? Pues muchas gracias, venimos exactamente desde el norte, ¿verdad? Presentando este material, voy a rifar mi corazón, ¿de dónde venimos? Yo, yo también, yo vengo del rancho de los Tres Potrillos de donde se grabó este sencillo que le hicimos con todo el corazón, yo soy Santana, ¿tú quién eres? Yo soy Paco, bueno, Paquita, ¿de qué ciudad eres? Uy, yo soy por allá de Ciudad Obregón, ¿verdad? Yo soy de Tamaulipas. No, hombre, si los señores de cámara están con el ojo cuadrado porque nunca tenemos señoritas como ustedes en este programa. Ay, muchas gracias. Esperamos que la gente se quede en medio. No le cambie nomás. No le cambie, pida mucho la canción porque voy a rifar mi corazón el día de hoy y espero que les guste a todos ustedes porque lo hemos preparado desde los Tres Potrillos. Sí, es para todos ustedes, ¿verdad? Ya, además Paco y yo la verdad es que estamos trabajando un chorro porque el próximo año ya viene nuestro disco, entonces usted lo va a poder ver, lo va a poder escuchar y de verdad que los de Azteca Música están bien contentos con nosotros. La verdad es que somos el uno número uno. Pura calidad. Pura calidad. Para que se la crean que sí es el norte. Señor, un aplauso para el grupo. ¡Hola, chicos! Por favor. Ahora sí que cambiamos el papel. Sí, porque ya me asusté. Yo, 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 yo me asusté. Tú ya empezabas a jotear, ¿eh? Sí, ya iba a salir y digo, oye, me faltó el escote, ¿verdad? ¡Ay, no! Chicos, qué gusto recibirlos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Esperamos que no se hayan sacado de onda la gente que está locas ahí o qué, pero bueno. Acá la señorita nos prepararon durante los comerciales para empezar de esa manera, ¿verdad? Oye, el de la idea fue él, ¿eh? ¡Ah, sí! Él dijo, yo quiero, yo quiero. De hecho, yo quería hablar como mujer, pero no me dejaron ahí atrás. A ver, habla como mujer. A ver, a ver. Chicos, de verdad, qué contentos tenerlos aquí una vez más. Ya estuvieron aquí también en PSTV, en la cadena, con hablar a lo macho. De verdad, qué cosa tan maravillosa, tan diversa y tan atractiva los tres. Muchas gracias. ¿Qué le podemos invitar? Oye, no, estamos muy contentos promocionando, como dicen, voy a rifar mi corazón. Y de verdad, muchas gracias a TVC que nos ha abierto las puertas ya varias veces en este canal tan bonito. La gente nos ha dado muy buena respuesta de sus programas, de que nos ve aquí y les encanta vernos. Por eso estamos regresando con ustedes. Oigan, chicos, me encantaría que se presentaran porque, bueno, ya la gente los conoce perfectamente bien. Bueno, pero ahora como Norte, ¿de dónde son exactamente? Pues yo soy Paco Sazueta, yo soy de Ciudad Brown, Sonora. ¡Ay, ay, ay! ¿Debo por acá? ¿Acá fue? Yo soy Erick Sandoval. ¿Cómo puso usted, compadre? Yo soy Erick Sandoval, de Mexicali, Baja California. Muy bien. Y yo soy Santana Olvera, de Tamaulipas. ¡Ay, ay, ay! Puro Norteño, puro Norteño. ¿Y si le gritan? Machín. A ver. ¡Ay, ay, ay, compadre! ¡Ay, ay, ay! Pero no pa' todos. Pero un gritito de esos de los de... ¡Ah! Él es el bueno. ¡Ay, a ver! ¡Ay, a ver! ¡Ay, a ver! ¡Lo piso, compadre! ¡Lo piso tanto! Mañana pone... Oigan, ¿y cómo les ha ido con este sencillo? Cuéntenos, ¿en dónde han estado? ¿Qué es lo que más satisfacción les ha dado? Pues estamos bien contentos, primero que nada, pues con todas las fans, todas las niñas que nos están apoyando, porque de verdad en las redes sociales estamos sonando muy fuerte y bien agradecidos porque nos abrieron las puertas de, pues aquí de su programa y pues estamos bien contentos. Vamos a estar en Cabos. El 29, en Cabos San Lucas. Vamos a Cabos San Lucas. Este 29 de novedad, sí. Están invitadísimas todas las personas que nos están echando bien. El 13 de diciembre vamos a estar en el lienzo charro, este, de aquí que está por Tlalpa, no me acuerdo dónde está, pero vamos a estar por ahí. Están invitadas para que vayan a bailar. Oye, sí, está trayendo esto de mi casa. Oigan, nos queremos despedir de... Bueno, antes agradecerles muchísimo y quiero por favor pedirles que canten un pedacito de lo que estamos escuchando, a ver si le podemos bajar la musiquita de fondo. ¿Del sencillo o de otra cosa que tenemos preparada? Pues lo que tengan preparada. Me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti, que no se siente mal. Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. ¡Sigue, sigue, venga! Y con esto nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Es tu increíble programa, esperamos que les haya gustado, igual que a nosotros. Les mandamos muchos besos y ellos son el Grupo Norte. Muchísimas gracias. Esto fue la Casa de las Mujeres. ¡Entendente! ¡Muchas gracias!